Si tus ojos son letales y al mirarte yo me muero Sos la muerte más hermosa y tus ojos son mi cielo El mar es feliz cuando choca las rocas Más feliz sería yo si tus labios chocaran con mi boca Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque en mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque en mis ojos te quiero El agua busca el río, el río busca el mar Y yo busco tus labios para poderte besar Las palabras son eternas, como el cielo es inmortal Y mi amor por ti es tan grande que no morirá jamás Perdona la inocencia, perdona el no saber Deja que cuente esta historia De amar por primera vez Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque en mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque en mis ojos te quiero Te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque en mis ojos te quiero Oh, 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 oh